El fuego consumía todo a su paso, los traga humos luchaban para extinguirlo. Un incendio que se salió de control en la carretera Jalapa-Veracruz a la altura de Cerro Gordo, afectó aproximadamente una hectárea. Estaban chapeando y se les salió de control el fuego, pasándose el fuego aquí a la carretera y provocando humo. Al parecer, a causa del humo, hubo un accidente. El fuego avanzó hacia la carretera, por lo que una cortina de humo afectó la visibilidad de los automovilistas. Lamentablemente, un trailer impactó un vehículo dejando daños materiales y una persona lesionada. El conductor dice que fue por el humo que se le metió y perdió la visión y el control del automóvil. O sea, lo culpable fue el humo. ¿Fue impactado por un trailer? Sí, a la hora de que perdió el control, al parecer, lo alcanzó el trailer. ¿Ya no llegó el trailer? Sí, y por el humo no había visión. El trailero cedió a la fuga. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la persona lesionada y a su acompañante, que presentó crisis nerviosa. También acudió a la Unidad Operativa de Protección Civil de Emiliano Zapata. Por unos minutos, la vialidad se vio afectada por las acciones para erradicar el fuego. Hugo Garizurieta, más noticias. Gracias. 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 Gracias.